¡Por favor, el equipo de sonido! ¡Javier Mularier del Patio, en el Vitarra, papá! ¡Vamos, la Vitarra, la Vitarra, la Vitarra! ¡De Chepo, de Chepo, de Chepo, de Chepo! ¡Tú puedes, mi hermano! La policía, por favor, el equipo de sonido que tienen encendido en la parte derecha, a apagarlos, si se resisten, a sacarlos del evento. La forruna es roja, con el equipo de sonido encendido, si no lo apaga, las unidades domínguez, preparados. ¡Viene la Vitarra, la Vitarra, la Vitarra, la Vitarra, la Vitarra! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vaya adelante, mi hermano! ¡Vaja adelante, baja adelante! va adelante como se llama el mar de la rock esteban dominguez en el suzuki con su plena va sonando y harold phillip de los angry birds si pueden observar cambiaron de chofer la escudería corriendo hoy para el corlo chiriquí y esteban domínguez y yo creo que no se nunca lo agribir dottie dottie tienes que salir ahí por favor 4 para mí preparados quién sigue porque ahí batiz o reina y deonicio cruz preparados undervo Honorable Diputada Heitling Levy Balboa Aisek Correano Platino Grupo Entrocedeño Yeah, vamos abajo Estaban dando casco A los angry pears ¿No entiendes lo que pasó por aquí? ¡Esta es sopa! ¡Pracapino! ¡Platino! ¡Cuéntame! ¡Te conozco! ¡Te conozco! ¡Sé que está pasando algo! ¡Está guardando a él! ¡Suéltala como a Nietzsche! ¡Suéltale cochinche! ¡Platino! Honorable Diputada Te voy a mandar a una muchachita Que es super fan suya Y se va a tomar fotos Bonita para allá Te voy a decir donde tú estás En realidad yo me quería ir a tomar fotos con usted Pero ella es mi novia Así que no me va a dar ¡Ve a estar Juan Domínguez! ¡No me va a dar con los angry pears! Pero ella es suyo La correa todavía El perrero patrocinado por el señor Peyo Pérez La de Hatsu Rocky contra el Suzuki Samurai Va con todo el Samurai Vamos el Rocky, va el Rocky con todo Versus Samurai Oye, va Dionisio adelante mi hermano Va Dionisio, oye esta vuelta le está yendo Se quedo el Rocky Hernández contra Antonio González Retro para la Rocky por favor Rápido, 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 rápido la retro La pala, la pala Un aplauso Contra Veraguas Va el Piolín En el Rocky El Cien Pies Cien Pies En el Rocky Violín en el Gym En el pase anterior El Cien Pies se volcó como pueden ver Se revetó un chilito Pero siguen en la guerra La gente de Chepo no se rinde Chepo extremo 4x4 Crazy Offroad Crazy Offroad Crazy Offroad Y viene el Cien Pies cerca Ella tiene la llave ahí Se queda, se está quedando Viene el Chapano ¡Viene Chapano! ¡Viene Chapano! ¡Viene el Gabin! ¡Lada gente! Vamos suave mi hermano Suave, dale suave, tranquilo, manito para atrás, para atrás con calma, uy, apúrate, viene el pollo, viene el piolín, no, 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 mi hermano, no, se está quedando de su ojo, no, vamos, 100 pies, dice la gente, Gracio Pro recortando, vamos, ahí va, ahí va, cómelo, dale, 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 oh, gana, piolín, la gente de Gracio Pro, oh, oh, cuidado, cuidado, cuidado.